La nota que estamos presentando es un petitorio de que ellos apoyen una modificación de ley, que es la ley 27.453 de integración socios urbana, que estamos pidiendo a nivel nacional, a través de la Mesa Nacional de Barrios Populares, y en cada localidad, en cada lugar, que se reforme esa ley, que se aprobó en el 2018, y tenía un plazo de suspensión de desalojo en lo que son barrios populares por cuatro años. Se vence en octubre del 2022, y se está pidiendo que se prorrogue para 10 años. Y también, bueno, que se reincorporen barrios hasta el año 2020. Así que, bueno, esta nota la presentamos en conjunto las personas que habitamos el barrio Chacra Raíz, con las personas que habitan el nuevo Salitral, porque, bueno, entendemos, digamos, la importancia de unarnos, digamos, en este tipo de luchas, que tienen que ver con, sobre todo, con la calidad de vida de las personas que por ahí vivimos en barrios los cuales no tenemos la seguridad de la tenencia a la tierra, y no poder, digamos, tener un marco legal que nos ampare, para no vivir con el miedo al desalojo, que la verdad que es bastante duro. Una de las cosas que se pide también tiene que ver con, nada, el destino de fondos para obras en estos barrios, ¿no? Que también son necesarios. Sí, digamos, la ley que está en vigencia, digamos, contempla, tiene el FISU, digamos, que es como el fondo que utiliza la Secretaría de Integración Ciudad Urbana para realizar obras en los barrios populares, que, de hecho, bueno, una de las cuestiones es que, lo establece la ley, es que el 25% de la obra pública que se realiza en los barrios populares esté en manos de cooperativas. Entonces, esto lo que da, digamos, como también una apertura a lo que es la economía popular, ¿no? Digamos, de las cooperativas barriales y demás. Y, bueno, y se pide, digamos, que eso también se siga manteniendo así, de acá a posterior, ¿no? En la provincia de La Pampa, Chacra Raíz, ya está, digamos, dentro de lo que es barrios populares. ¿Cuál otro espacio, digamos, habitado por familias así, está incluido en ese marco? Acá en La Pampa hay tres barrios en 25 de mayo que están relevados, dos de esos están relevados antes del 2016, y un último que se incorporó en el recenso del 2018. Y después en Catriló también hay otro barrio que está bueno decirlo porque la incorporación de ese barrio se hizo a través de la Intendencia. La Intendencia de Catriló pidió a Nación que se incorpore ese barrio para poder acercarle justamente los servicios básicos. De hecho, acá en Santa Rosa hay más de tres asentamientos que podrían estar enmarcados dentro de esa ley, lo cual les facilitaría poder solucionar la cuestión dominial de la tierra, lo cual les acercaría luz, facilitaría, digamos, porque a través de muchos proyectos de Nación, como son los POT, que son los proyectos de obras tempranas, que justamente están hechos para poder acercar el alumbrado público, para hacer redes de agua internas y externas de las casas. Entonces, la verdad que sí, estaría buenísimo que desde provincias, desde la provincia de La Pampa nos sumemos realmente en eso políticamente.